Abrimos este último capítulo, en esta mañana entonces de sábado, vamos a convocar a nuestro compañero Mauricio Larregui, vamos a hablar de turismo rural y vamos a cabalgar por el departamento de Arrocha. El siguiente espacio es una presentación de FK Paso de los Toros. Lucila, ¿cómo está la situación del turismo rural en nuestro país? Mirá, así hablando con nuestros socios, ha ido creciendo, se ha ido reactivando nuevamente siempre ahora hablamos del antes y después de la pandemia, pero realmente la pandemia ayudó como yo siempre digo a muchos uruguayos a conocer su propio país y a recorrerlo, con lo cual eso nos trajo como ventaja y significativa el poder tener más propuestas en el interior de Uruguay para ofrecer, o sea que en sí ha ido, va pasito a pasito recuperándose. ¿Cómo funciona esto? Ustedes hace poco tiempo, el año pasado o el anterior, no me acuerdo bien cuándo fue, que sacaron el pasaporte de turismo rural, que uno se quedaba en un establecimiento, le sellaban el pasaporte y en el próximo tenían un descuento. Hoy están lanzando una guía digital de establecimientos. ¿Qué es lo que se encuentra el visitante? Bueno, esas serían como dos herramientas distintas, ¿no? Una, la del pasaporte, es algo promocional, digamos, y que ayuda al turista a, de una manera lúdica, a poder visitar distintos emprendimientos socios de su tour, ir juntando esos sellitos y obtener algún beneficio, como puede ser un descuento o puede ser una sorpresa que le den en el establecimiento que visiten. El librito digital es, digamos, en una aplicación o en la web, digamos, vos podés acceder a toda la oferta turística que tiene la gremial, con cada uno de los operadores, en donde vas a poder ver las fotos, vas a poder ver por íconos qué actividad ofrece, a qué se dedica, todo más simple, digamos, más simplificado. Y a la vez podés cliquear una manito que va a ver ahí que te va a georreferenciar dónde está ubicado ese emprendimiento. Eso lo que hace es que sea más fluido, más fácil conocer las propuestas, ¿no? ¿Por dónde pasa la oferta del turismo rural de nuestro país? ¿Qué es lo que ofrece cada uno de los establecimientos? Bueno, ahí lo que yo siempre digo es la diversidad de propuestas que hay. Tenemos muchos socios que están ubicados en distintas partes de Uruguay, con distintos paisajes y distintas ofertas. Tenemos desde el norte, por ejemplo, lo que es el turismo de minas, después tenés cabalgatas, tenés alojamientos, ya sean posadas de campo, hotelcitos en el campo, a la vera del mar, tenés trekking, tenés avistamiento de aves, tenés toda la parte gastronómica vinculada al turismo rural, como pueden ser emprendimientos en el campo, que ofrecen simplemente la visita y la gastronomía, tambos, queserías. Después tenés el turismo de pitivinícola, no me salía la palabra, y también de olivares, que está muy en boga también. Entonces tenés como una oferta enorme de propuestas. Después te hago la pregunta desde el otro lado, desde el operador turístico, ¿qué necesita para ser socio de su tour? Primero, tiene que contactarse con nosotros, con su tour, nos puede mandar un mail, que es sutour.turismoruralubi.com. Ahí nosotros le mandamos una ficha para poder conocer su emprendimiento, y lo ponemos después, después que tenemos esa información, bueno, obviamente que nos contactamos y lo ponemos en directiva a ver si cumple con los requisitos, que básicamente es tener, ser, principalmente estaría, es fundamental que esté registrado en el ministerio, pero bueno, si no está en principio registrado, nosotros lo ayudamos a que pueda ir por ese camino, y tener una oferta turística que esté vinculada con el ambiente de turismo rural y natural, ¿no? Obviamente. Y después de eso, en realidad, para formar parte, es completar esa ficha, y bueno, tiene una cuota anual, digamos. Bueno, tenés la posibilidad de invitar a todo el Uruguay para que disfrute del turismo rural de nuestro país. Bueno, yo siempre digo, somos tan afortunados de todo lo que tenemos para conocer dentro de Uruguay, que realmente visiten, visiten los distintos emprendimientos, busquen si quieren en internet, turismoruralynatural.com.uy, y ahí van a encontrar todas las ofertas que tenemos para ofrecer. Muchas gracias. A vos. Para mí, los caballos son una oportunidad inmensa de mejorarme, de encontrar la calma, de vivir el presente, el aquí y ahora, y estar más confiado en mí misma me ayudan en mi desarrollo personal, además de ser hermosura con cuatro patas, que me siento muy bien, y como una terapia, digamos, para mí. Para mí son seres maravillosos que me ayudan a canalizar el contacto justamente con la naturaleza, y con la naturaleza con mayúscula, en el sentido amplio, con esa base nuestra y la simplicidad de la vida. ¿Cómo es el trabajo de usted en el día a día con los caballos? Nunca hay un día igual que otro. Todos los días son diferentes, y con lo cual sí puede haber una planificación a largo plazo, pero todos los días nos sorprende. Hay cuestiones de entrenamiento, de cuidados sanitarios, de cuidados del ambiente, del campo también para ellos, con las cabalgatas, con las actividades que hacemos, pero bueno, para mí son nuestros compañeros de trabajo. Laura, llegaste de Italia a Uruguay, ¿cuánto tiempo haces? Hace ocho años que llegué acá. ¿Y qué contactos tenías con caballos anteriormente? Bueno, un contacto muy diferente, no tanto de manado de caballos, sino caballo individual, porque allá, lamentablemente, en Italia hay muchas realidades donde los caballos viven a box, estabulados, entonces no se ven todas las interacciones que vemos acá, que hoy pudimos ver en la manada. Entonces, ya iba caballo allá, pero era más clases, alguna cabalgata, pero sacamos el caballo del box, lo ensillamos, vamos, lo remetemos en el box. ¿Y cómo es un caballo en Italia y un caballo en Uruguay? En lo que tiene que ver con el comportamiento, sus actitudes. Para mí, en Uruguay, los caballos que viven a campo son mucho más equilibrados mentalmente y mucho más sanos también físicamente que los caballos que viven a box en otras realidades, en Europa o en otros lados, porque realmente tienen la posibilidad y la suerte de poder ser caballos. Más allá del trabajo que hagan, que sea competencia, que sea cabalgata, cualquier cosa que le pidamos al caballo que haga para nosotros, pero por lo menos tienen una vida de caballo, lo más cercano a su naturaleza. Mauro, ¿qué te sorprende de los caballos? Bueno, muchas cosas, pero una cosa que me sorprende es su capacidad de no tomar las cosas personales. Eso es algo que tenemos que, que tengo que aprender, que creo que le vendría bien a un montón de gente también, y esa capacidad de vivir el presente, digamos, ni el pasado ni el futuro, el presente. Eso es algo que siempre admiré mucho de los caballos. ¿Qué es cabalgatas baliceras? Bueno, hoy cabalgatas baliceras es un emprendimiento con muchas aristas, que lo que intentamos es generar una conciencia con los caballos a través de las cabalgatas, a través de actividades de acercamiento con el caballo, pero siempre desde la conciencia de generar un vínculo sano entre jinetes, entre personas y caballos, en naturaleza, que eso también, ¿no? Vamos, el factor naturaleza y respetar el ambiente es el común denominador en todas nuestras actividades. ¿Qué mensaje pueden dejar para aquellos que por ahí tienen un prejuicio con el caballo, por su tamaño, por algún miedo? ¿Qué mensaje les pueden dejar? Y bueno, de darse la oportunidad, de darse la oportunidad para aquellos que tuvieron de repente una experiencia negativa o que todavía no se acercaron, de darse la oportunidad de acercarse de nuevo y hacerlo sin prejuicios y sacando lo mejor que los caballos nos pueden dar, que es muchísimo, que es muchísimo. ¿Para vos, Mauro? Yo creo que también, digamos, no es para todos, pero aquel que le pica el bichito, digamos, y que tiene curiosidad, más que bienvenido. Claro, creo que está bueno darle la oportunidad. No hay que forzar nada, es simplemente para el que quiera, que tenga ganas, que quiera incursionar. Nosotros tenemos actividades para completamente iniciantes, para gente que ya ha tenido alguna iniciación, que ya ha tenido alguna experiencia y tenemos aventuras súper completas de hasta diez días para aquellos súper apasionados. Entonces, creo que es dar el primer paso. Acá estamos en un lugar espectacular, lo que es este enclave, en balizas, entre dos áreas protegidas, Cabo Polonia, Laguna de Castillos, con todos estos ambientes diversos para descubrir que están espectaculares. Creo que se da, se presta mucho para el caballo. Y bueno, es una oportunidad, creo que estamos en el lugar, en el mejor lugar del mundo para hacer lo que hacemos. Muchas gracias por recibirnos. Por favor, gracias a ustedes.